Real Madrid-Celta se enfrentaban en el estadio Santiago Bernabéu, se guardó un minuto de silencio en memoria de nuestro compañero del diario El Mundo, David Gistau. Muy pronto se iba a adelantar el Celta con este pase de Yago Aspas para Fedor Esmolov. Se ponía 0-1 el equipo gallego, el Madrid con mucho balón pero pocas ocasiones este tiro de Casemiro se iba arriba. Y después el de Gareth Bale también se marchaba desviado, de hecho la ocasión más clara es del Celta, la tiene Josefa Aydó. Interviene Thibaut Courtois para evitar el 0-2. Al descanso se llegaba con 0-1 en la segunda parte, conseguía remontar el Madrid. Primero Toni Kroos aprovechaba este centro atrás de Marcelo. Llegaba el empate del equipo blanco que iba a completar la remontada después de este penalti de Rubén Blanco sobre Eden Hazard en su vuelta a los terrenos de juego. Lo iba a transformar Sergio Ramos. 2-1 para el Real Madrid pero el Celta encontraría el gol del empate en los últimos instantes. Grandísimo el pase de Denis Suárez y la definición también de Santi Mina. Los dos habían salido desde el banquillo, conectaban para el empate a dos, lo intentó el Madrid en la última jugada. Pero Rubén evitaba el gol de Benzema, no hubo penalti sobre Ramos, 2-2 en el Bernabéu.